Ahora vamos a presentarles la continuación, la segunda parte de esta entrevista que hizo nuestra amiga y compañera Marta Cantúa. Se la hizo a la misma Adriana Chetó, sobre todo de cara a este evento que es la Fiesta de la Vendimia 2009. Eventos que se piensa para todas las edades, Oscar. Por ahí tenemos un evento que no tiene mucho, sin embargo con mucho éxito, el Sunset, Sunset Bay. Bueno, resulta que tenemos para, durante todas las festividades tenemos diferentes tipos de eventos para diferentes tipos de edades. Para gente adulta joven, como el Valle Sunset, que empezamos a ir a Calimba. También tocamos para gente un poquito más mayor, que es el Marietta y Vargas. Gente involucrada en el arte, pues el Premio de Arte Contemporáneo, que vamos a presentar a Bienal 2010, este año la convocatoria. También tenemos lo que es el arte culinario, que en este caso hacemos la paella. Bueno, tratamos de abarcar varios aspectos de la vida social, cultural de Baja California en las Fiestas de la Vendimia. Ahora sí que para que todas las edades puedan participar, claro, pues es vino menos menor de edad, solamente a partir de 18 años. Así es, muy importante lo que mencionas. Aquí se mezcla el arte, la cultura, el buen gusto por el vino, la fiesta. Yo creo que todo el mundo esperamos año tras año estas ricas fiestas. Y esperamos también el Garbarso de Alibra, el Broche de Oro. Ese día donde LH, bueno, todos los eventos son magníficos, pero ese día, no sé, es algo muy especial. Se empieza con una misa, etcétera. Platícanos qué día y de qué se trata. Esa es la Fiesta Colores de Vendimia, que es la fiesta grande que le llamamos. Es el 15 de agosto, sábado 15 de agosto, a partir de la 1 de la tarde en Valle de Guadalupe. Este año, pues igual que todos los años, iniciamos una misa solemne. La bendición de la primera molienda que le llamamos. Ahora sí una degustación de los vinos de la casa, con un concurso visado de uva que se vuelve muy divertido. La gente, bueno, le pone mucho ánimo. Ahí tenemos ahora sí un poco de música para acompañarnos, para agarrarnos el momento. Después pasamos al área de las terrazas, donde es la comida campestre, lo que es una carne asada. Y de ahí a la cual la corrida de toros, que este año tenemos a los matadores Manolo Mejía y Fermín Espínola. Sí, con cuatro toros de la ganadería Don José Marrón. Es un mano a mano. Bueno, ahora sí dicen que tanto Fermín Espínola como Manolo Mejía ahorita están en su apogeo, en su mejor momento. Entonces esperemos que vengan a dar todo lo de ellos. Y este año, pues después de ir, la artista que este año lo vamos a mantener sorpresa, por motivos que habíamos platicado. Y cerramos, pues obviamente con el DJ Imazue y los Fuegos Artificiales.